¡Suscríbete! 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 ¡Fuera del área! ¡Fuera! 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 ¡No me asusten! ¡Hostia! ¡Que pende que esté en trabajo! ¡Más cura, niñel! ¡Más cura, niñel! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está sí, esta sí! ¡Godko que sea! ¡Jorní, palme! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Adá! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Lástima! ¡Muy bien! ¡Bombina, eh! ¡Feliz una chua, eh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Dosa! ¡Vamos! ¡Espacio! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Al centro no! ¡Golpeo! ¡Por dentro golpeo! ¡Abre David! ¡解 meta! ¡Vamos, sigue! ¡Va, va, va, va! ¡Leguando al balón! ¡Vamos, vamos, vamos, sigue! ¿Vale, David? ¡Venamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Tacho! ¡Gordy! ¡Gordy! ¡Marty! ¡A cabo! ¡Marty! ¿Dónde estás? ¿Dónde está el condado? ¿Dónde está la mano? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al balón! ¡Aquí! ¡Al balón! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Al balón! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Campán, Masha! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Márcame, márcame! ¡Salimos, un poquito! ¡Nico! ¡Estamos dentro! ¡Vamos, con el tuyo! ¡Vamos, Edu, vamos! ¡Salimos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Balón! ¡Balón! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Abanda! ¡Abanda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abanda! ¡Fácil! ¡Bien! ¡Abanda! ¡El salud! ¡Mamí, mamá! ¡Mamí, mamá! ¡Tamí, mamá! ¡Mamí, mamá! ¡Cuidado! ¡Venga, amigo, a la perfección! ¡S evome, a la perfección! ¡Mamí, no! ¡Bien, rapazo! Vamos, ¡en, Honduras! ¡Como va a pasar a tropas? ¡Vamos! 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 ¡Tiene cuatro por lo menos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por delante! Más cerca Ruth Más fuerte Guillén Más banda Más banda Más banda Más banda Más banda Arriba Cambia la Ruth No espero Cambia ahí que si puedes Venga vamos vamos David Bien David Aguanta David Aguanta David Aguanta David Aguanta David Edu, con cara anda. Riko, bascula. Edu, allí. Miguel, aparezco. Edu, silbio. Largo. Para encontrar el balón, balón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alar! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, balón! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Aguanta, Guillermo! ¡Aguanta, Guillermo! ¡Cierra, Iker! ¡Cierra! ¡Ay, qué bueno! ¡No está igual, ¿no? ¡Muy bien, muy bueno! Gracias. Vete Guillén. ¡Gana largo fuerte, balba! ¡Buena! ¡Vale, vale, ¡pau! ¡Edu! ¡Te quiero la otra punta! ¡Puede de Femalti, put! ¡Caparín, Caparín, panu! ¡Giu! ¡Puede de una marca! ¡Puede de una marca! ¡Haciendo bala de las ayudas de Guiu, eh! ¡Iken! ¡El balón no vota! ¡Puede de toque ahí! ¡Vamos, Izen! ¡Venga, 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 Izen! ahora ya supera ahora ya supera ahora ya ha marchado ahora ya ha marchado porque supe, eh joder no... aguanta, aguanta... háblen, ven ¡Halan, a la hermana! aquí, para aquí, para aquí ¡Bien! ¡Venga, venga! ¡Jobre! ¡Mitio! ¡Aguanta que no voy! ¡Villén, tapa! ¡Atento, Pau! ¡No gira, no gira! ¡Más pulga, Ike! ¡Ya va, no va, ya! ¡Más pulga, Pau, Pau! ¡Más pulga, Pau, Pau! ¡Joder! ¡Mira, vamos nueve a cero! ¡Más bien, foca el marcado! ¡No, nueve a cero! En el minuto trece ¡Estoy a ver! ¡Arriba! ¡Ah, vale! ¡Rol, tranquilo! ¡Larga, larga banda! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Arriba! ¡Llema! 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 ¡Llema, aguanta! ¡Li little! ¡Pascula ahora Guillem! ¡Vamooo-! ¡Liっと! ¡Por detrásLE el balón! ¡Lluís! hay que jugar tu las pantas ¡Coñon! ¿e dónde vas tú? Vas, ¿pues, Fuada? Y saludos Un poquito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba el balón! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de la boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera de él! ¡Au, quédate aquí! ¡Fuera de él! Gracias. ¡Buenos, rápido! ¡Ya, gleich! ¡Buenos, belleza! ¡Buenos! ¡Buenos! Sola por fuera. Uno frontal, Martín, Martín. Frontal, caída. Martín, escuda, escuda, fuera. ¡Fuera, Valeria! ¡Fuera! Felicidades, tío. ¡Ey! 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 ¡Ahí! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey, eh! ¡Ahí, rabbit! ¡Mábbels! ¡No! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Arriba! 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 ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! ¡Chuta, chuta! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Venga, pero ya... Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Gracias.